¡Hey! ¿Qué pasa, Yaderos? Bienvenidos un día más a Joel HD Y hoy estamos en un nuevo vídeo, por fin, después de un mes sin grabar Hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo ya las novedades de esta próxima temporada Primera novedad es que va a haber un cambio de saludo La segunda novedad va a haber un cambio en el banner y en el avatar Va a haber todo nuevo, descripción nueva, información nueva Voy a mejorar las redes sociales con perfiles y todo La web va a mejorar un montón, mi página web que siempre la tendréis abajo en la descripción Todo a partir del próximo mes de julio, que está julio a la vuelta de la esquina, que es mi cumpleaños El 13 de julio, que es mi cumpleaños, vuelve el canal, o sea, un jueves Pero va a seguir la rutina del viernes Perdona si estoy así, pero estimado, ¿vale? Ya llega el verano, van a haber vídeos muy guays En la playa o aquí en casa Vídeos refrescantes para verano Y nada más Que espero que os haya ido muy bien el curso Que hayáis aprobado todos los exámenes Ahora toca respirar en verano, toca respirar Nosotros nos vemos aquí el 13 de julio Con un nuevo vídeo Gracias por los likes, por sus comentarios, por todo Suscríbete Si no te has suscrito, dale a la campanita Y nos vemos en julio Adiós ¡Gracias!